¿Me vas a dejar leer a mí la novela? No, te voy a dejar. ¿Vos sos intelectual? No, pero... ¿Y entonces para qué te voy a dejar? ¿Para que me la lea mal y me la jodas? A la novela no le va a pasar nada, porque... ¿A qué no? Va a ser la primera novela que se jode por leerla mal. Hombre, nunca había oído... ¿Por qué no sos intelectual?